¿Acabas de terminar la carrera y querés entrar en el mundo laboral y no sabés cómo? Bueno, acá estamos en Complot, que es una escuela de creativos. Y ahora vamos a hablar con Dan. Él es el director de la escuela y nos va a contar de su experiencia y de lo que sabe, qué pasos podemos dar para poder insertarnos en el mundo laboral. Bueno, Dan, queríamos hablar con vos para ver qué recomendaciones o qué pasos creés que alguien debe seguir si acaba de terminar su carrera y quiere dedicarse al mundo creativo-publicitario y no sabe bien por dónde empezar. A ver, yo creo que el punto más importante es meterte en una red, empezar a relacionarte con el sector. Como toda industria tiene sus códigos y creo que lo fundamental, que a veces los chicos vienen un poco distraídos respecto a cuáles son los códigos con los que se maneja el sector. Entonces, a ver, decir que vengan a una escuela es una cosa muy obvia, pero sí, en caso de no querer venir a una escuela o no poder venir a una escuela, deberían frecuentar el entorno donde está la gente que les interesa y no tener reparo a la hora de acercarse a ellos. Porque siempre digo que parte de la función de un responsable, en este caso creativo, es ver talento, es conocer talento, es captar talento para su agencia. Con lo cual, no están pidiendo un favor, que no sientan que están pidiendo un favor, porque ya hoy el talento joven también es parte de este ecosistema y es necesario para la industria. Entonces, que no se pongan ahí como en inferioridad de condiciones o sientan que le están haciendo un favor, y por otro lado, que sean buenos, que se lo tomen en serio, que trabajen duro, que tengan un porfolio bien tratado, que refleje lo que pueden ofrecer, y que también a veces lo que ocurre es que dan la sensación de que quieren enseñar que son capaces de hacer lo que el profesional ya hace. Y para eso ya lo hace. Con lo cual, lo que tienen que buscar es poder aportar valor donde sientan que hoy puede faltar en ese entorno profesional. Y confiar en lo que pueden aportar. Yo creo que por ahí pueden pasar los tiros. Ok, perfecto. Entonces sería valentía, seguridad y trabajo. Y un buen porfolio. Buen resumen. Bueno, Dan, muchas gracias. Gracias a vos. Y ahí estuvimos hablando con Dan, director de Complot. Así que si querés, podés suscribirte a este canal porque vamos a seguir subiendo información de valor para que estés atento y todos los conocimientos sobre el mundo creativo y publicitario en general. Y si querés, podés entrar a la página web de Complot donde podés ver toda la información y todas las propuestas académicas para vos. Hasta luego.